Efectivamente retomamos el contacto ahora desde el frontis de la cárcel de San Antonio donde un incidente que ha ocurrido hace algunos minutos mantiene la atención de los transeúntes ya que una mujer de 61 años, la señora Juana Monsalve Bravo, ha decidido encadenarse en este lugar ya que su hijo Roberto Soto Monsalve ya lleva cumplidos 13 años de cárcel le quedan 18 meses por cumplir la condena y esta mujer exige que su hijo sea trasladado hasta el recinto penitenciario de San Antonio ella como podemos ver es oxígeno dependiente, tiene serios problemas cardíacos también pero a pesar de eso ha decidido encadenarse en el frontis de la cárcel de San Antonio para llamar la atención de las autoridades y que su pedido que ya cumple varios años pueda ser atendido decíamos que esta mujer que está en este lugar es la señora Juana Monsalve Bravo y su hijo Roberto Soto Monsalve ya ha cumplido 13 años de condena, le quedan 18 meses tiene conducta, incluso pudimos ver algunos documentos que nos presentaron hace algunos minutos donde tiene incluso boletas de honorarios por los trabajos que realiza al interior de la cárcel vamos a conversar con la señora Juana para que nos pueda contar ella misma la decisión que ha tomado señora Juana, usted está desesperada, decía por eso se encadenó aquí sí, estoy desesperada porque no puedo viajar donde estoy enferma mi hijo ya cumplió muchos años, le ha pagado a la sociedad el daño que ha hecho y no me lo quieren traer para acá, yo estoy muy enferma, no puedo viajar él trabaja para ayudarme para mis cosas, hace muebles no es un muchacho malo, era joven cuando faltó a la ley pero ahora yo necesito que me lo traigan para acá si no yo no me han tramitado mucho que me lo van a traer, que fui a Concepción arriesgué, a ellos les cuentan en la cárcel del Manzano como yo llegaba a ver a mi hijo apenas respiraba ¿Tú no está con un tubo de oxígeno, me dice que ni siquiera puede viajar con este equipamiento? no, pues no me lo admiten en los buses ¿sabe por qué tengo pena más? también que a mi hermano lo tenían en la penitenciaría mi hija lo pedía que lo trasladara al mayor y hasta que se lo mataron ahí me quedo sin nadie, solo que esperan de que me maten a mi hijo en otro lado ¿Usted cree que si no tiene la posibilidad de que trasladen a su hijo no lo va a volver a ver? no lo voy a volver a ver, yo me voy a quemar, voy a hacer cualquier locura pero mi hijo me lo tiene que traer ya, yo no me muevo de aquí ¿Cómo cumple con los requisitos para ser trasladado a esta cárcel? todos los requisitos, todos los requisitos lo principal que tiene papeles de boleta donde da boleta por las mesas de centro muéstrame la mesa hija si vimos, ya pudimos ver eso ahora lo que interesa es saber hasta cuándo usted va a permanecer acá ¿cuánto tiempo está dispuesto? hasta que llegue mi hijo, yo no me muevo de aquí para nada, no quiero nada, nada no quiero nada más que quiero ver a mi hijo yo porque yo sé que me queda muy poco vida y no quiero seguir sufriendo sin él bueno, es dramático realmente lo que estamos viviendo pero me falta él es muy penoso lo que estamos viendo vamos a invitar a la señora Juana a que se calme un poquito porque ella está muy alterada también es una mujer oxígeno dependiente ustedes pueden verse encadenado acá en el acceso a la cárcel de San Antonio tiene cadenas en sus piernas, en sus manos alrededor de su cintura un acto desesperado para pedir que traigan a su hijo que está recluido en la cárcel del Manzano él se llama Roberto Soto Monsalve de acuerdo a algunos documentos que hemos visto de gendarmería él cumple con conducta, también tiene boletas de honorarios trabajaría en la mueblería y la explicación que se ha dado de acuerdo a la versión que nos entrega esta familia acá en este recinto penitenciario es que falta un trámite que se cumpla en la octava región para que él pueda volver está también Pilar Berrío, señora Pilar usted es hermana de Roberto me imagino que para usted es terrible ver a su madre en esta condición tengo mucha pena porque igual yo siempre consigo las cosas pidiéndoselas a Dios le hemos pedido mucho al señor que se den todas estas cosas pero yo sé que lo está respaldando además yo tengo el trauma, mi marido y yo también un año trasladando y me lo entregaron muerto yo no tengo nada personal con gendarmería con esta cárcel porque entre todas las cárceles, esta cárcel es una de las mejores cárceles este, el comandante igual la gente de aquí como el trato todo pero me imagino que le desespera ver a su madre yo estoy desesperada porque mi mamá ya no nos hace caso nosotros que hablemos llevamos años, meses esperando que esto no se preste como que rebeldía contra gendarmería de aquí ni nada con todo respeto que Dios nos perdone que vamos a hacer esto hasta las finales yo no me voy a salir de aquí apoyando a mi mamá porque yo necesito a mi hermano igual acá yo creo que todos tenemos una oportunidad Juanito, usted mismo me cubrió cuando mataron a mi marido y aquí quedó y no hubo nadie que lo defendiera ni nada ¿está consciente del riesgo de que su madre esté encadenada? ahora ya está con un todo exígeno puede resultar demasiado grave sí, Juanito, pero estamos conscientes de que también le pueda quedar muy poco a mi mamá y no lo alcance a ver que esos son sus sueños son 15 años ¿a quién le ha llamado usted a través de nuestro medio de comunicación? al ministro de Justicia los que tienen que ver con todo esto, ¿me entiende? con todo respeto en el nombre de Jesús que por favor nos ayuden que nos ayuden, que nos den una oportunidad que si fuera así no tendríamos que decir si nos sacaran por otro lado pero todos merecemos una oportunidad en la vida a mí me dio una oportunidad yo estuve en este lugar y salí por la puerta ancha yo no tengo nada que decir de aquí nada, nada con el comandante, con el mayor de la regional que por favor que se ponga la mano en el corazón y venga a ayudarnos muchas gracias bueno, este es el testimonio que tenemos a esta hora la señora Pilar Berrío la escuchábamos recién en la hermana del recluso de esta cárcel que está en la octava región la señora Juana Monsalva alcanzó a conversar con nosotros es realmente dramático lo que ocurre esta mujer tiene 61 años está encadenada de la cintura están encadenados también sus pies, sus manos está con un tubo de oxígeno pudimos ver algunos documentos médicos que son recientes de hace un par de semanas tiene problemas cardíacos problemas para respirar además de algunas afecciones al pulmón que la hacen depender de este estanque de oxígeno con el que se tiene que asistir para poder respirar y en un acto desesperado esta madre exige que su hijo sea trasladado desde la octava región aquí al puerto de San Antonio sabemos que detrás de esto hay trámites administrativos que cumplir pero a la luz de los antecedentes que la propia familia nos ha presentado aparentemente este interno estaría siendo conducta él tiene sus boletas de honorarios lo hemos visto también en los documentos que nos ha presentado la familia y según lo que dice este grupo familiar estarían dadas las condiciones para que se realice una permuta esto significa que uno de los internos de la cárcel de San Antonio sale hacia otro penal y Roberto es trasladado desde la octava región al puerto de San Antonio de momento estas personas dicen que se van a mantener aquí pase lo que pase y es lo que vamos a estar reporteando ojalá con una solución que tenga que ver mucho más con la dignidad de las personas porque ante todo está la salud de esta mujer que permanece encadenada aquí en el frontis de la cárcel de San Antonio dejamos hasta acá y seguimos en el estudio con más noticias adelante adelante